Otro triste panorama se ha dado en Barahona, donde una riña provocó la muerte a balazos de un hombre y que otro resultara herido. De esta y otras noticias, nos habla Santa María Peña. Hola Santa María, buenas noches. Muchísimas gracias y muy buenas noches. A continuación les presento el panorama noticioso desde la provincia de Barahona. Un hombre resultó muerto de varios disparos en un hecho registrado en la comunidad de Algodón, próximo al municipio de Fundación en Barahona. El obsiso fue identificado como José Manuel Félix, de 37 años, también resultando herido el nacional haitiano David Nicolás, de 22 años, que según informaciones, los motivos fueron por viejas rencillas personales. El cadáver fue enviado al Inasif de Asua para las evaluaciones pertinentes y el herido fue trasladado al Hospital Regional Jaime Mota. En otra información, la Dirección Regional Cuarta de Salud de la Región Enriquillo recibió de manera formal a su nuevo director, el doctor César Ulises Díaz, sustituyendo a la doctora Rosa Ariza Curi. El acto de entrega se llevó a cabo en la oficina institucional con la presencia del alcalde municipal, Míctor Fernández, y otras personalidades del sector salud. Si nosotros tenemos que dar continuidad, tratar de mejorar alguna cosa que nosotros creamos, y ya después que estemos más o menos en el trabajo, veremos a ver qué falta y qué podemos añadir al trabajo que ha hecho la doctora. Nosotros tenemos un hospital en el cual los recursos que llegan no son suficientes, más los gastos que salen son muchos. Nosotros somos un hospital prácticamente regional e internacional. Y finalmente, empleados del consorcio de bancas, los mellizos, protestan constantemente por el pago de su completivo del mes de julio y del programa FASE de Quédate en Casa, cuya actitud de los ejecutivos bancarios, según expresan, la consideran abusiva cuando son personas necesitadas. Acabamos de presentar los hechos y noticias de mayor trascendencia originado desde la provincia de Barahona. Gracias por habernos sintonizado a través de Red de Noticias en CDN. Estuvo con usted Santa María Peña. Pasamos a los estudios. Buenas noches.